Sí, estamos justamente a partir de hoy, por orden del Pro Bienestar del PAMI, estamos entregando los bolsones que corresponden al mes de abril. ¿Por qué la demora, eh? Y bueno, eso ya depende del PAMI. Eso ya viene así ya desde más de un año. ¿Pero le falta esto? ¿Cómo le repercuta? No, no, no. Todo bien. Tienen que entender que la gente que esto ya es así nomás, que si bien poco atrasado, pero bien, están cumpliendo, que es lo importante. ¿Cuántos son los afiliados que se benefician con estos bolsones? Son 327 afiliados que retiran los bolsones. ¿Y se sigue manteniendo el presupuesto previsto para estos módulos? Sí, 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 está siempre igual. ¿Y cómo hacen con el aumento de las mercaderías? Y bueno, de acuerdo a la que manda el importe del PAMI, para esto, este, se paga al proveedor por el total de 327 bolsones, que son 390 bolsones, que le dicen, y 27 de bolsón diabético. ¿Pero se mantiene la cantidad de mercadería? Sí, 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 se mantiene. Son 9 artículos que vienen en la bolsa. La situación de la crisis, sabemos que golpea a los abuelos. ¿Cómo están con el tema de las cuotas de los afiliados? No, las cuotas la gente pagan. Sí, 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 pagan, pagan. Todos religiosamente pagan. Algunos poco atrasados, pero están pagando. Así que cumplen. ¿Qué le dicen los abuelos con respecto al aumento de las cuestiones de farmacia, de los medicamentos? Bueno, acá nosotros no nos comentan. Algunos comentan, sí, pero generalmente ese tema acá no nos comenta porque no nos compete. Pero sí la gente no comenta nada. ¿Alguna otra cuestión, don Ramón? Y bueno, algo para destacar no tenemos. Así que estamos cumpliendo nomás como todos los meses con nuestra obligación de atender a los afiliados. Y como siempre estamos a disposición de todos.